hello hemos hablado muy poco del país de canadá eric clapton escribió una canción que se llama alberta de alberta también es el nombre de una de las provincias canadienses allá en alberta queda la ciudad de edmonton y a las afueras de edmonton en el año de 1972 nace el psicólogo de la posmodernidad jordan bird peterson jordan b peterson es un psicólogo clínico que dictaba clases en la universidad de toronto dictaba no hasta el momento ha publicado dos libros maps of meaning en 1999 y después en 2018 o sea hace apenas dos años publicó un segundo libro que se llama 12 rules for life tiene un canal de youtube en el que publica las grabaciones de sus clases de sus conferencias y otros contenidos según wikipedia en 2016 peterson publicó una serie de vídeos en los que criticaba la corrección política y las que criticaba el proyecto de ley c16 del gobierno canadiense y fue por esos fue por estos vídeos que el man empezó a tener una atención mediática importante por parte de internet y de medios tradicionales también de noticieros bueno así que qué pasó con jordan b peterson esas críticas a la corrección política que menciona wikipedia tienen que ver con un tema tremendamente importante e interesante para todos los interesados en los asuntos que atañen las lenguas y los idiomas así que esto es un adelanto vamos a contarles después qué pasó bien con jordan b peterson y por qué ya no dicta clases en la universidad de toronto hace dos años el gobierno canadiense sacó una ley que de alguna forma criminalizaba penalizaba el no uso de una serie de pronombres que se habían inventado unos artistas de género y todo eso se los vamos a contar también vamos a hablar de camil palia y sus opiniones de apoyo al profesor jordan b peterson y vamos a seguir hablando de este hombre extraordinario originario de edmonton alberta y vamos a seguir hablando de música vamos a hablarles de clapton y otras canciones y vamos a seguir escuchando a jordan b peterson traduciendo sus conferencias para colombia para espacios de habla hispana que necesitan este tipo de discusiones muchas gracias las 2 y de su Gracias.